Lozano pues ha hecho una convocatoria para los partidos que se vienen de las semifinales de la National League, donde México pues está ahí. Recordemos que dejó en el camino a nuestra representación nacional de Honduras también en la pasada edición para clasificarse a la Copa América. Bueno, aquí está la convocatoria que ha girado la Federación Mexicana de Fútbol. Los porteros son Memo Ochoa, Guillermo Ochoa, Luis Malagón y Julio González de los Pumas. Son los tres porteros que ha convocado, los defensas son Jorge Arauz, Sánchez, Montes y Vázquez, son los que están en la defensa. También aparece Reyes, Gallardo y Arteaga, son los defensas que ha convocado Lozano para estos partidos. Mientras tanto para el medio campo en el equipo mexicano han convocado para esta National League es a Luis Romo, a Edson Álvarez, a Eric Sánchez, a Rodríguez, a Luis Chávez, a Marcel Ruiz y a Roberto Alpiojo Alvarado de las Chivas. Bueno, y los delanteros aparece Quiñones que es el naturalizado mexicano. Henry Martín que es el capitán del equipo América y delantero. Jiménez aparece. Santi Jiménez. Santi Jiménez. El Chucky Lozano, Antuna y también Pineda son los que tiene convocado Jaime Lozano. Y el Antuna y Orbelín Pineda, ahí están. ¿Qué te parece esta alineación? No, 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 es lo mejor que tiene México. Sí, claro, llevan una muy buena selección. México tiene con qué competir. Lo único que hay veces tiene ayuda ahí. México va contra... Va contra Panamá. Panamá. Sí, va contra Panamá. Y Estados Unidos... Estados Unidos, Jamaica. Jamaica, para un tirazo. Sí, es... Bueno, los canaleros tienen... Estos ya están clasificados a la Copa América. No es para definir quién va a ser primero y segundo lugar. No, no, este es para llegar a la final de la National League. De la National League, correcto. Este es la semifinal de la National League. Y de paso, esto sirvió para clasificarse a la Copa América, que se va a disputar desde el mes de junio. Y que Honduras, tenemos mucha fe que esta selección mexicana, que la atacó malmente, Honduras va a clasificar porque tiene muy buenos jugadores. Bueno, así que estos son los partidos, como lo dijo usted, para llegar a la final de la National League. Y por el otro lado, pues la selección de Honduras que va al repechaje. Va al repechaje, hablando de Honduras, pues ya también ayer dimos a conocer la convocatoria que gira la Federación de Honduras. Junto con Reynaldo Rueda, en cuanto a los convocados que van a viajar hacia Estados Unidos esta semana. Porque van a estar allá pernoctando y así adaptarse a lo que va a ser ese partido en esa cancha del Toyota Park. Allá andan las Texas. Y pues ahí la selección de Honduras ha dejado también jugadores al margen. Jugadores que nosotros creímos que podían colarse en esta convocatoria de la selección nacional de nuestro país. Vamos a darles a conocer, por ejemplo, hay cuatro nombres, cuatro nombres de la selección.